Decreto que sanes, porque deseo que te cures de lo que no le cuentas a nadie, de esos dolores que soportas en silencio, de las lágrimas que corren por tu rostro antes de dormir. Deseo que sanes de los miedos, temores e inseguridades, de las incertidumbres que la vida te puso un día al levantarte de la cama y seguir adelante. Deseo que sanes de esas heridas y decepciones que silenciaste, de las que nunca te quejaste, pero que aún sientes profundamente dentro de ti. Deseo que te cures del pasado, que aún te acompaña y no te quejas. Que sanes de las excusas que no te dieron, del aprecio que no recibiste, del agradecimiento que no te dieron, del justo reconocimiento que no te ofrecieron, de todas las veces que necesitaste recibir lo mejor y no te llegó. Deseo que te cures de esos dolores que silenciaste y arrojaste dentro intentando olvidar. Deseo que te recuperes de todas las veces que dijiste que estabas bien, cuando en realidad no estabas bien. De las veces que te tragaste el llanto, el enojo, la tristeza y sonreíste, para que el mundo no viera tu dolor o para que tu sonrisa pudiera hacer feliz a alguien. Deseo que te cures de los sacrificios que has tenido que hacer, de la indiferencia que has recibido y de la carga que has soportado. Que sanes de los momentos en los que te dolió la soledad y creíste que nadie veía tus heridas, ni reconocía tus acciones. La sanación es un proceso. Así como muchos te causan heridas, otros te ayudan a sanar. Deseo que te cures de todo lo que dices, de todo lo que no dices y de todo. Ahora, prepara una tizana de manzanilla, canela y menta y bébela para que se cumpla este deseo mío en ti. Pues deseo y decreto con todo el corazón que sanes y te cures. Oro y miel siempre. ¡Suscríbete al canal!